Y bien, estoy aquí de nuevo en el SAO Rising Steel y hoy por fin, después de mucho tiempo, se acaba de actualizar la batalla ordinal. Tenemos el segundo volumen y tenemos... tenemos... tenemos que... es una bendición, la batalla ordinal número 2, bueno volumen 2, es una bendición. Por el simple hecho de que nos darán en total, al subir hasta rango doble S, 400 cubos de diamante, 400 cubos de diamante. Sinceramente, tal vez no muchos lo sientan, pero siendo alguien que se gastó 1200 cubos en Avis, y ya estaba totalmente, totalmente vacío de cubos. Esto, esto hace que piensen que... que piensan en uno, ¿no? Pero bueno, también conseguiremos un accesorio bastante interesante, este brazalete divino es un accesorio R3, que ya hablaremos de él en un rato. Y bueno, sí, hay diferencias en cuanto a lo que es la batalla ordinal, el primer volumen. La primera y gran diferencia de esta batalla ordinal es que, para volumen 1, llegar al rango doble S costa 20.000 puntos. Para este, necesitamos un total de 50.000 puntos para llegar al rango doble S. Es bastante, es más del doble. Y de hecho, ahora es mucho, pero mucho más difícil subir de rango, por el hecho de que ahora prácticamente todas las personas que te vas a encontrar ya tienen sus personajes leviados y ya no hay chance como antes. Bueno, que una que otra vez te puedes encontrar a un buen samaritano que ya llegó al rango doble S y deja a solo un quirito a nivel 1 en su combate. Y si tienes suerte, aparecerá donde te dan 1.3 de recompensa. Esas personas son muy buenas. De hecho, yo haré eso cuando llegue al rango doble S. ¿Para qué? Para que toda la gente pueda subir, porque no es como que te puedan bajar el rango, así que no pierdes nada. Una vez que llegues al rango doble S, te sugiero que seas una muy buena persona y dejes solo un personaje a nivel 1 ahí, para que puedan derrotarte fácilmente. No, digo, a ti no te afecte a nada, aunque te derroten de todas formas, así que me parece una muy buena ayuda para la comunidad. Pero bueno, por ahora estamos en eso. Como ya vimos, los premios son buenísimos. Como vemos aquí, bueno, aquí puedo ver mi rango anterior, eso no me interesa. Aquí podemos ver esto. También tenemos las recompensas por batalla. Obviamente, entre más subamos de batalla, mucho más recompensa nos van a dar en cuanto a las victorias. Obviamente necesitamos conseguir estos puntos, que de paso, estos puntos de la batalla ordinal, no se pueden utilizar en el volumen 1. Los del volumen 1 y los del volumen 2 son diferentes, así que no podemos usarlos en la tienda de canje. En la tienda de canje. Ahora, en la tienda tenemos cosas interesantes. Primero que nada, y lo más importante creo yo, es que en lugar de darnos otros 50 cristales liberadores, para tener 100 y poder subir un personaje totalmente gratis, entre comillas, liberarlo una vez, nos dieron 10 más. Es un poco triste hasta cierto punto, porque eso significa que seguiré teniendo 50 cristales liberadores todopoderosos ahí, hasta que salga un evento que me dé solo 50. Pero, se agradece, se agradece bastante. Y bueno, esto en sí es lo más importante, podremos liberar a un personaje totalmente gratis. Yo no sé, yo planeaba liberar a Alice, pero viendo el hecho de que están dando fragmentos de Alice ahora, no sé si sería un desperdicio o no. Aunque Alice igual es el mejor personaje que hace que tenga nivel 100, sería bueno. Bueno, lo consideraré. Luego, tenemos otras tres copias del brazalete divino. Esto es un poco una lástima, porque eso significa que solo podemos tener uno al máximo, y de hecho este brazalete puede ser muy interesante, por su efecto. Su efecto es que aumenta 20% el consumo de MP de los personajes de tipo Luz. No es que te va a aumentar el MP que tienes un 20%, no. Tus habilidades ahora van a costar 20% más. Si tenías, no sé, digamos que una habilidad costaba 10 de MP, ahora te va a costar 12, un 20% más. Podemos pensar que esto es malo, pero, pero, vemos que no subirá en cambio, al llevarlo, no subirá su ataque mágico en un 3%, ¿ok? Bien. Puede que parezca que no vale la pena, pero vamos a considerar esto. Consideremos que tengo a Ronnie, que no la tengo. Consideramos que tengo a Ronnie o a su anestesia, ¿no? Vamos a utilizar... Ah, miren, no. O podemos poner de ejemplo a la Alice Loli. ¿Cuánto ataque mágico tiene? 4,870. Un 3% de ese ataque, en realidad, es bastante. O sea, y es totalmente gratis, gratis. De hecho, si nosotros lo liberamos, ese efecto aumentará. O eso tengo entendido por las noticias, así que vamos a revisarlo, ¿no? Así que eso es un dato interesante a tomar en cuenta. Esto para personajes, ya sea como Ronnie o como a su anestesia, puede venir muy bien porque aumentará bastante su daño, que ya son personajes que de paso hacen mucho daño, así que vendría muy bien. Y bueno, eso es prácticamente lo importante. Digo, tenemos rosas, panes, medicinas de recuperación y tal, pero bueno, estas ya son cosas más situacionales si quieren comprarlas y tal, ¿no? Si las necesitan, pues cómprenlas y ya está. Veamos las reglas de esta batalla porque tiene cosas nuevas. Como vemos, nos lo dice, si consigue más diamantes y tal. Pasemos a, bueno, aquí está. Como ven, aquí aparece que será un 9%. Esto ya es totalmente liberado el brazalete. Está bien, está bien. Vemos que no aumenta cuánto usa. O sea, sigue siendo un 20%, lo cual se agradece. Es un 9%. Con un 9% ya va a ser bastante. Digo, es un casi 10%. Los 4300 de lo que sería la Alice Loli serían casi 400 o 500 puntos extra. Puede que no parezca mucho, pero en verdad, sí, sí vendría bien. Sobre todo si tienes un personaje con mucho, pero mucho ataque mágico. A ver, entonces, veamos las reglas. Las reglas especiales para esta batalla ordinal son que tendremos 50% más de vida. El daño causado a los atributos contrarios es un 30% más alto. Los personajes sin atributo igualmente se hacen 30% más. Solo podemos utilizar 4 miembros del grupo. No podemos hacer combo de cambio. O sea, que no podemos utilizar los de la retaguardia. Y bueno, pues ya está. Nos dice que probemos diferentes cosas y tal. Esto de aquí, el 50% más. Bueno, el daño no estoy seguro, pero el 50% más de vida solo nos afecta a nosotros, no a nuestro enemigo. Esa es una buena ventaja para poder avanzar, aunque aún así hay personas que te pueden destrozar aún con esa ventaja. Siguiendo, vamos a ver. Ahora, cada semana habrá diferentes personajes de diferentes atributos que tendrán efectos adicionales. Por ejemplo, ahorita en la primera semana, del 18 al 25, los personajes de 4 estrellas de atributo aire y tierra reciben 10% menos de daño. La siguiente semana, del 25 al 1 de enero, serán los de fuego y agua los que reciban 10% menos de daño. Del 1 al 8 de enero, los personajes de 4 estrellas de atributo luz y oscuridad aumentan su daño en un 10%. Y después del 8 al 15 de enero, los personajes sin atributo hacen 10% más de daño. No, está bastante bien. Digo, yo utilizo a Alifa Yalis, así que tengo que intentar subir a doblez en esta semana que tengo el bono. Ahora, recuerdan el equipamiento, el nuevo equipamiento, el equipamiento, sí, era la cámara de la creación, creo que sea algo así, o creación de equipamiento volumen 2. Entonces, tendremos lo que será bonos extra al utilizar este equipamiento, aparte de los que ya teníamos. Los personajes que lleven este equipamiento, o sea, este aquí, la capa, recibirán 10% menos de daño. Y los personajes que lleven el collar, causarán 10% más de daño. Entonces, nos conviene bastante subir estos equipamientos y llevarlos en nuestro equipo para así asegurar más la victoria. Y bueno, eso es prácticamente todo por eso. Podemos dejarlo así. Y ya está. Simplemente ahora es subir, subir y subir. Pero antes de terminar el video, voy a darles algunos consejos de cómo yo, por lo menos, estoy tratando de subir esto. Primero que nada, obviamente, tienen que pelear contra personas que crean que pueden vencerlos. Sobre todo si tienen peor levelado sus personajes, etc. Por ejemplo, ahorita yo podría pelear contra este, que tiene sus personajes. No están al máximo, así que podría derrotarlos sin mucho problema. Pero ustedes dirán, bueno, sí, pero está en la tercera posición. O sea, no te va a dar, te va a dar menos puntos de lo normal. Sí, eso es cierto. Pero sinceramente, en la batalla ordinal no nos interesa derrotar siempre al personaje que esté hasta arriba. Que nos dé el bono de 30% más de puntos. Sí, no nos interesa mantener nuestras victorias consecutivas. Las victorias consecutivas nos darán puntos extra. Que compensan perfectamente si solo nos la pasamos peleando contra el oponente que está hasta abajo. O sea, que nosotros podemos ir subiendo solo contra pura gente que la podemos ganar así mucho más fácil. Claro que si pueden vencer a las personas que están hasta arriba, pues mucho mejor. Pero lo importante es que mantengan sus victorias consecutivas. Si no pierden ninguna, estarán subiendo a rango doble S sin mucho problema. Y bueno, eso es prácticamente todo por esto. Solo queda subir y quiero mis diamantes. De hecho, ahorita tengo cuántos diamantes. Tengo 440. Voy a tener como 840 cuando termine porque tengo todas las recompensas de la batalla. Todavía en la caja de recompensas porque quiero ver cómo suben esos diamantes. Quiero ver cómo suben. Así que bueno, esto es prácticamente todo por este video. Espero que les haya gustado. Ya saben, hay que subir a rango doble S porque son diamantes, son equipamientos y son... Es una bendición. Es una bendición. Así que bueno, ya saben que ponerse al grupo. Y yo creo que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo. Solo si quieren. Y esto ya es todo. Así que yo los veré en otro video. Adiós. Adiós.